Llega el momento de recibir en el estudio a nuestro buen amigo, el contador Martín Domínguez Chiu, que viene a platicar con nosotros hoy, que es día de azueto para muchas personas. Él está aquí con nosotros, decidió venirse a pasar su lunes de descanso. ¿Cómo queda mañana? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Oye, pues ya la gente te reclama, dice aquí, a ver, a ver, ¿cómo que no iba a ganar Trump y ya ganó? Y lo peor del caso es que tuvo que ver el hecho de que él ganara con que tuviéramos otro descalabro con el peso y el dólar. Sí, la verdad es que, bueno, cuando estuvimos hablando aquí del Brexit, estábamos hablando de las tendencias mundiales en relación al separatismo, en relación a poner barreras, en relación a echarle la culpa en muchas cosas a los migrantes. Y en aquel entonces advertí, aguas, porque también en Estados Unidos tenemos la misma tendencia. Si bien es cierto que muchas encuestas marcaban como favorita a Hillary Clinton, pues ahora ya sabemos que las encuestas no son un pronóstico de triunfo o de derrota, precisamente. Pero creo que analizando las circunstancias, creo que más que un voto ganador a Donald Trump fue un voto de castigo a una labor constante que han hecho los demócratas en Estados Unidos, sobre todo con la comunidad latina. Primero, el prometerle una reforma migratoria a los latinos que nunca ha llegado. Segundo, bueno, tengo el antecedente, que los que han hecho en realidad acciones importantes a favor de la comunidad inmigrante han sido los republicanos. En tiempos de Ronald Reagan, acuérdate de la ley Simpson-Rodino, por ejemplo, que regularizó la situación migratoria de muchísimos ilegales. Entonces, ese tipo de acciones son las que de repente en una situación como la que estaba pasando en Estados Unidos, pues se van sacando en la mesa y la gente va recordando e incluso todas esas circunstancias de odio y racismo y de divisionismo que hizo Donald Trump a través de su campaña fueron muy importantes precisamente para recordarle a mucha gente algunas acciones que definitivamente Barack Obama tuvo algunos descalabros en su función, sobre todo en su segundo periodo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del Obamacare. El Obamacare era una circunstancia bajo las cuales el sistema casi más perfecto de salud era el de Estados Unidos, digo, a excepción por ahí de Canadá y otros europeos, pero era de los primeros en todo el mundo. Y sin embargo, con el Obamacare abrió la posibilidad y abrió muchas circunstancias que en realidad de las cinco mayores empresas que manejan la cuestión de salud y seguridad social en Estados Unidos se vinieron abajo y manejaba sobre todo por judíos y eso es una cuestión pues que se la cobraron. La segunda situación precisamente, Barack Obama, digo, lo veíamos muy amable y muy chistoso en algunos programas y con su esposa y con la gente, pero en realidad él fue de las personas que más ha expulsado ilegales de Estados Unidos. Incluso hay un antecedente por ahí de alguna cantidad de que ni sumados los tres antecesores de Barack Obama habían sacado tanta gente de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de acciones la gente se los cobró. Sobre todo, ya te voy a recordar otra, la pérdida de Hillary Clinton en Florida fue precisamente por la raíz del voto cubano en esa comunidad, en esa área y fue precisamente por una situación de que no están de acuerdo de que Estados Unidos vuelva y se siente a la mesa con los Castro. A lo mejor si hay otra persona en Cuba, a lo mejor sí estarían de acuerdo, pero esa acción no la aprobaron. Y bueno, Donald Trump se encargó en lugares como Michigan, por ejemplo, de recordar que Detroit está quebrado precisamente porque les han quitado sus trabajos y en lugares como Texas, viendo a Remembran incluso, decirles que no se les olvide lo del Álamo, etc. Entonces, ese tipo de cosas son las que hicieron precisamente despuntar una cierta simpatía hacia Donald Trump. Pero lo que más me sorprende es que hace una semana hubo una entrevista con Donald Trump en el programa 60 Minutos que transmite a nivel internacional la cadena CBS y ahí él vuelve a refrendar algunas cuestiones de que va a sacar de Estados Unidos a tres millones de inlegales que tienen antecedentes penales. Y si te pones a revisar, en realidad los números, hay por ahí algunos números que marcan que son cerca de 700 mil personas, las que en realidad son ilegales y tienen antecedentes penales. Estás hablando de que si manejan ellos la cifra de 11 millones de ilegales en Estados Unidos, pues estás hablando que cerca del 7% sí tienen antecedentes penales. Estás hablando que un 93% no lo tienen. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si van a ir a buscar a esas 700 mil personas, esas personas no viven solas. Y entonces va a haber una violación de derechos humanos y va a haber una serie de cosas. Ahora sí que en otros términos, por andar cazando atunes, van a sacar un montón de delfines. Entonces va a haber personas inocentes que van a sacar de ahí, etc. O sea, es lo que se aproxima a todo esto y es precisamente un panorama que se ve oscuro para muchos inversionistas y que dicen, de repente empezaron a retirar de todas partes. O sea, muchas veces los mercados no reaccionaron de una manera lógica, porque lo más lógico sería que no fueran e invirtieran en Estados Unidos. Sin embargo, incluso también las bolsas de Estados Unidos, el Dow Jones, algunos índices, el Nasdaq también se dieron a la baja en el momento que estaban cantando el triunfo de Donald Trump. Entonces, los mercados se comportan de una manera, pues ahora sí que no los puedes explicar con antecesiones. O sea, simple y sencillamente los puedes explicar ya después de que sucedieron, que fue lo que pasó en todo el mundo por el triunfo de Donald Trump. Es decir, el mundo no está muy contento de que haya ganado esta persona. Y a lo mejor no es por lo que dice, sino como lo dice. Y aparte, quiero que sepas que muchas de las cosas que él dice no son muy distantes a las que han pensado otros gobernantes. Pero como este dice que no es político, pues él sí las dice. O sea, todas las cuestiones de odio, todas las cuestiones de racismo, todas esas cuestiones no están muy distantes a la clase política que normalmente está en Washington. Estoy totalmente de acuerdo, porque lo que fundamentalmente hizo este señor fue perder la etiqueta, ¿no? Pero la forma de pensar o de sentir sigue siendo la misma y sigue siendo consistente. Exactamente. Y aparte, lo sigue refrendando en entrevista tras entrevista. Y luego hay algunas acciones que ya empezó a mandar, por ejemplo, el de incluir dentro de su grupo de asesores a uno de los grandes personajes del Ku Klux Klan, por ejemplo. Ya lo están incorporando dentro de sus asesores. Entonces, a lo mejor Giuliani, bueno, pues no era mucha novedad que estuviera incorporado. Y aparte, pues acuérdate que Giuliani era el alcalde de Nueva York cuando sucedió la desgracia esa del 9-11. Y bueno, ahora sí que lo quiere poner en cuestiones de seguridad nacional a Giuliani. Incluso también al sheriff Arpaio aquí del condado de Maricopa, en Arizona, también lo quiere incorporar. O sea, ahora sí que está juntando a todos los enemigos de Batman prácticamente para que formen parte de su gabinete. Y eso está mandando señales equivocadas en algún momento. Creo que el discurso que tuvo cuando ganó fue un discurso que tiene que ser un buen político. Ese discurso ya estaba pensado, ya estaba procesado. La cuestión de unidad, etcétera. Porque si bien es cierto, en las campañas tienes que dividir la opinión. Ya siendo presidente, pues tienes que rejuntar a todos los heridos y gobernar juntos. Y creo que ese discurso estuvo acertado. Pero ha sido de los pocos aciertos que le he visto en toda esta trayectoria a Donald Trump. Oye, a ver, Martín, platícanos. Entonces, la moneda mexicana no fue la única afectada. Prácticamente todas las monedas de América Latina y de los países en desarrollo se vieron afectadas. ¿A dónde se van esos dólares? Por ejemplo, lo que ocasionó que nuestro peso perdiera nuevamente valor y que de 18 y fracciones se fuera a casi 21 y regresara a 19.50 como está ahora y que no se ha movido. ¿Qué lo ocasionó? ¿La gente sacó inversiones, sacó dólares de nuestro país y los llevó a dónde? Pues, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Otro de los errores de Barack Obama, por ejemplo, y de los demócratas es siempre aumentar impuestos. Incluso hay algunas compañías, Google, Facebook y otras compañías de ahora de esa nueva generación que normalmente operan con sus capitales en Holanda, por ejemplo. Es decir, Estados Unidos no recibe un solo centavo en cuestiones tributarias por el manejo de esas empresas. Por ejemplo, tienen en Holanda, en Suiza, en otros lugares tienen su capital. ¿Qué es lo que pasa con el simple hecho de que Donald Trump diga que va a bajar impuestos? Estos capitales vuelven a Estados Unidos. Y así muchos otros capitales que están en el mundo le dan una certera señal. Lo que pasa es que siempre los demócratas y los republicanos tienen un discurso. El demócrata siempre ha sido un poquito demagogo en el sentido de la gente, las regularizaciones de cuestiones migratorias, etc. Y los republicanos siempre en cuestiones financieras, en cuestiones fiscales. De hecho, Barack Obama deja una deuda interna muy considerable, sobre todo de que le ha estado pellizcando ahí a todas las reservas para el retiro, de los fondos de retiro, y no estás hablando de cantidades bajitas, estás hablando de billones de dólares, lo que se le debe a esas compensaciones. Entonces, la manera de cómo financian el país los republicanos y los demócratas es completamente distinta y a muchos inversionistas de Estados Unidos les da mucho mejor certeza trabajar con republicanos que con demócratas, independientemente de quién sea el personaje. Aquí estamos hablando de que ganaron los republicanos y entonces ellos vuelven con sus capitales. Oye, pues va a estar interesante porque, al final de cuentas, una de las cosas que tema mucho la gente es que el nuevo presidente electo tome acciones como las que prometió en campaña. Hay otras personas que piensan que esa era una forma de ganar la simpatía de los votantes, pero que a la hora de gobernar ya no va a ser posible. Es que es muy difícil también, hay que recordar que, bueno, no nada más es la figura presidencial, sino también no se gobierna solo. Hay senadores, hay un cierto grupo incluso de su propio partido que no están muy de acuerdo con todas esas acciones o todas esas cosas que se dijeron en la campaña, no están de acuerdo, a pesar de que gracias a ellos también agarraron un escaneo en el Congreso. Y entonces, bueno, pues de alguna manera ellos también son oposición dentro de su propio partido. Por ejemplo, hay otras circunstancias en que definitivamente le van a tener que hacer ver al señor Donald Trump lo imposible como, por ejemplo, o lo posible que él está manejando una situación con el Tratado Libre de Comercio y le echa la culpa a una economía como la de México de toda la desgracia que está sucediendo en Estados Unidos cuando México representa solamente cerca de un 13% de su economía total, las relaciones que tiene con México. Es decir, pero es como en un carro, si se te poncha la llanta pues no caminas, entonces la necesitas a fuerzas en estructurarla para que tu país siga avanzando. Además, si él no analiza también el TPP, que por ejemplo hemos estado hablando aquí desde el año pasado, estábamos platicando aquí del TPP y las situaciones que contraen este tipo de tratados internacionales, pues prácticamente China se va a apoderar de todo el mercado cuando China sí solamente un mercado interno muy reducido depende de ellos de Estados Unidos, pero sin embargo China sí tiene un control poderoso en todo lo que es la región del Pacífico. Entonces, ahora sí que, entonces, ¿cómo le van a hacer? O los mismos productores de automóviles que están establecidos en México no van a volver a Detroit de nuevo para reanudar o reincorporar los trabajos que se habían llevado. O sea, eso es una situación de ficción que él prometió precisamente en esos lugares pues para obtener el voto que necesitaba y que vimos que sí lo ganó. Claro, claro. Y pues qué interesante. Hay mucho que platicar al respecto, ¿no? Y como quiera que sea, pues es un tema, una forma de discutir el caso antes de las elecciones y otra después de las elecciones. Pero a final de cuentas sigue todavía una moneda que está en el aire, ¿no? Que de lo que prometió puede hacer, está dispuesto a hacer o nada más era una cuestión de ardir publicitario, ¿verdad? Martín, danos tus números de contacto y te agradezco que estés de nuevo con nosotros. Claro que sí. A través de mi fanpage en Facebook, Martín Dominguez Chivo, experto en finanzas personales. Les agradezco que hayan estado mandando por ahí recados de que tratamos este tema. Les surgía saber cómo estaba la situación desde hace algunas semanas. Bueno, aquí está nuevamente tratando este tipo de temas y otros más aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias, contador Martín Dominguez Chivo con nosotros en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con más al programa. No se mueva. Regresamos con más al programa. No se mueva.